¡Aplausos! 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 Podría tener que ganarte mi amor a cada año, si una llegas a quererte, cómo lo estoy queriendo seré el hombre más feliz. ¡Aplausos! ¡Vesiles! Jardones, no te vayas que yo conozco Y estoy lo primero enamorado Sí, enamorado de mí Y hoy con estas dos te arroja Me llamo a un besarte Me llamo a un besarte Siento que me pecho estalla Siento que me pecho de amor Me llamo a un besarte Me llamo a un besarte Si eres una rosa Podrías de muerte Me llamo a un besarte Me llamo a un besarte Si me llamo a un besarte Como el mundo y queriendo Ser el hombre más feliz Me llamo a un besarte 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 ¡Gracias! 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 En tu brazo, en tu presión, en el encuentro, corazón y vuelo, tu única vuelo, te vio. En tu brazo, en tu presión, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Y ahí viene la escuala. En tu presión, en tu presión, en tu Welcome, Así dejaste en mi corazón He hecho pedazos por tu canción A ver en el planero, abrazada con la luz Y después en el brazo de mi amor Porque así se sopa en mi corazón A ver en el brazo de gracia que me mata Como te ha decidido Así dejaste en mi corazón Y así es toda la noche Que yo soy amigo Saber Saber Quiero mandarnos todo por ti Aquí, muy especial. Ahí está el niño del saxofón. Es aquí. Ahí está el niño del sax. Probablemente se puede grabar más detrás. Aquí el chamacón. Una más, sí. Escuadra Rele. Va a cantar el fin. Más, más. Vean aquí este pescadito por aquí, compañero. De los pócares de su saxo. Ya está la voz del pescadito. Te lo ponen a ver. Dos a seis. El chocan. Vamos a ver. Tres. 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 だ. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un segundo, un segundo, tres, nueve, dos, tres. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de fríos, adiós H.G.A.C. Cada vez se cree en el mundo limpia en el corazón que tanto siempre se inspira por la vida y el amor que tanto siempre se respira en el mundo y el corazón que tanto siempre se suspira por la vida y el amor y el amor que tanto siempre ¡Gracias! 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 Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce piel Llena con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Los elegantes te crees Tú, solamente tú Tú, solamente tú Te conocí de la nada 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 Te conocí de la nada